Recientemente, el famoso inversor Ray Dalio publicaba en su LinkedIn una publicación en la que hablaba de la situación actual del mercado y concretamente hablaba de si estamos en una burbuja en el mercado de Estados Unidos o no lo estamos. En este vídeo vamos a repasar un poco qué es lo que decía en esa publicación, vamos a coger algunas gráficas y algunos datos que él mismo aportaba y vamos a ver cuál es la visión de este inversor, ya que es una persona que lleva invirtiendo muchísimos años, lleva los mercados más de 50 años y creo que está bien conocer qué es lo que opinan personas con autoridad. También, en la parte final del vídeo voy a comentaros algo que es importante ya que he decidido emprender un nuevo proyecto con mi amigo Manuel Fernández, que algunos de vosotros lo conoceréis, así que nada, os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo para conocer la situación del mercado y para conocer ese nuevo proyecto personal. Ray Dalio, que es este inversor que tenemos aquí, utiliza un enfoque sistemático para identificar burbujas en los mercados financieros basado en reglas de decisión que ha ido desarrollando a lo largo de sus más de 50 años de experiencia en el mundo de las inversiones. Dalio dice que nos encontraremos en una burbuja cuando se cumplan estos seis factores que os pongo aquí. El primero de ellos sería precios elevados en relación con las medidas tradicionales de valor, es decir, valoraciones excesivamente altas. La segunda, condiciones insostenibles, por ejemplo, extrapolar tasas de crecimiento de ingresos y beneficios pasados al final del ciclo cuando los límites de capacidad significan que ese crecimiento no puede sostenerse. Es decir, pues empresas que cotizan a valoraciones altísimas como si fuesen a crecer a 20, 30, 40% a lo mejor, por poner unas cifras altas, durante muchísimos años. Esto podríamos verlo de alguna forma haciendo un DCF inverso. Con esto podéis calcular qué es lo que está descontando el mercado en relación a la cotización de una acción y la valoración actual en base a los flujos de caja futuros que generará. La tercera de ellas es que muchos inversores nuevos aparecen en el mercado atraídos porque el mercado ha subido mucho. Esto es algo típico que ocurre en las burbujas, por lo que se percibe como un mercado caliente. Si recordáis, en años anteriores, después de la pandemia, hubo muchísimos inversores novatos que vinieron al mercado, atraídos por altas rentabilidades que estaba teniendo la bolsa, porque a partir de la pandemia la verdad es que la recuperación fue muy potente y después llegamos a alcanzar valoraciones elevadas en los años posteriores. Entonces, esto es síntoma de mercado caliente. Yo no creo que estemos actualmente en un momento así. Después os compartiré algo de información que el mismo Ray Dalio da, pero suele ser un síntoma de burbuja. Amplio sentimiento alcista, cuando todo el mundo cree que vamos a subir muchísimo más. Cuando hay consenso en algo, pues normalmente ya sabéis que suele ocurrir lo contrario. También nos dice que un alto porcentaje de compras se financian con deuda y la sexta de estas condiciones sería que muchas compras a plazo y especulativas se realizan para apostar a ganancias de precios. Por ejemplo, inventarios que son más de los necesarios, se compra muchísimo más, compras a plazos contratadas, etc. Bueno, esto es un poco lo que él dice en su presentación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Ray Dalio comparte en ese informe, que por cierto os lo dejo aquí abajo y lo podéis leer de forma totalmente gratuita. Bueno, pues él comparte este gráfico y actualmente nos encontramos en un nivel del 52%. Se suele considerar que estamos en burbuja cuando estamos en niveles por encima del 70%. Y aquí podéis ver como en años anteriores, en anteriores burbujas, pues se superaron estos niveles. Por lo que yo creo que en líneas generales no estamos en una burbuja, aunque hay que tener en cuenta que en el mercado, pues evidentemente hay muchos sectores diferentes y hay mucha disparidad, por decirlo así, entre algunos sectores y otros, sobre todo si hablamos en términos de valoración. Entonces es posible que dentro del mercado, como suele ocurrir muchas veces, haya partes del mercado que sí que están más calientes, quizás no tanto como burbuja, pero sí a valoraciones exigentes, especialmente la parte de la tecnología, que es la parte que más ha subido. Es cierto que las expectativas de beneficio, como os voy a mostrar después, son altas y puede que esto esté justificado. Y bueno, luego creo que hay otra parte del mercado que está más barata, sectores quizás más tradicionales, pues si veis los múltiplos a los que cotiza, ya lo hemos comentado más veces, no cotizan para nada valoraciones de burbuja. Aquí nos pone, por ejemplo, la burbuja de los años 20, bueno, el crack del 29 y todo eso, ya sabéis, pues bueno, aquí se alcanzó un nivel de prácticamente 100. Después en los 90 también estuvimos, según este indicador, en niveles muy altos, de más del 80% y actualmente, pues ya veis, estamos en niveles del 52%. En el año 2021, pues sí que estuvimos en niveles más altos. Bueno, quiero aprovechar también para mostraros, según este gráfico de Yardini, cuál es la valoración actual del mercado. Y es que aquí hay algo interesante. Aquí podéis ver cuál es la valoración por PERFORWARD, es decir, teniendo en cuenta las estimaciones de beneficio para los 12 próximos meses, de lo que sería, en primer lugar, el SP500 en su conjunto, está actualmente a 20,6 veces PERFORWARD y esta información está actualizada a esta semana, así que es bastante reciente. Es una valoración un poco por encima de la media, la que suele cotizar el mercado, pero está algo inflada. Si excluimos las 8 grandes empresas de este índice, que como veis aquí en rojo están cotizando a valoraciones más altas, aquí entra, pues por ejemplo, NVIDIA, Meta, Amazon, Tesla, sobre todo las que inflan el PERF medio, pues creo que son Tesla y quizás Amazon, que no es una buena idea valorarla por PERFORWARD porque el PERFORWARD está muy distorsionado. Bueno, pues si excluimos estas empresas, la valoración del mercado es de unas 18 veces PERFORWARD, que más o menos es en línea con la media histórica. Lo podéis ver aquí en verde. Y en rojo ya os he dicho que tenéis cuál sería la valoración de este conjunto de 8 megacaps, que sí que es una valoración más alta. Podéis ver cómo han cotizado históricamente, pero también es cierto, lo vamos a ver ahora, que las estimaciones de beneficio son bastante buenas de cara a los próximos meses. Entonces es normal que si este conjunto de empresas va a crecer mucho más, pues coticen a valoraciones más altas. Luego el tema estará en ver si realmente estas empresas terminan creciendo lo que se descuenta o no. Entonces, como veis, pues una valoración media del mercado, excluyendo estas grandes empresas de 18 veces PERFORWARD. Podemos a lo mejor decir que está cotizando un pelín por encima de su media histórica, pero no parece una burbuja, desde luego. Bueno, volvemos ahora a la presentación con este pequeño comentario de Ray Dalio sobre las 7 magníficas. Nos dice que han impulsado una parte significativa de las ganancias de las acciones estadounidenses durante el año pasado. Efectivamente son las que han estado liderando las subidas, las que han estado de alguna forma tirando del carro. Aunque es cierto que hay más acciones, aparte de las 7 magníficas, evidentemente que también han subido, pero son las que han estado liderando. La capitalización de mercado de la cesta ha aumentado más de un 80%. Estas grandes empresas han subido una auténtica barbaridad desde enero del año 2023. Y estas empresas constituyen ahora más del 25% de lo que sería el índice SP500. Bueno, según nos dice, estas 7 magníficas se ve un poco espumoso, según lo traduce el traductor de Google, pero no es una burbuja completa. Es decir, que piensa que a lo mejor esta parte del mercado, que habíamos visto que están a unos múltiplos bastante más altos que la media del mercado, pues pueden estar a valoraciones un poco altas, quizás algo exigentes, pero no considera que sean una burbuja, ¿vale? Quizás estén un poco sobrevaloradas o un poco caras. O al menos esto es lo que nos dice Ray Dalio. El sentimiento con estas acciones es alcista, pero no parece excesivamente alcista tampoco. Y no vemos un apalancamiento excesivo ni una avalancha de compradores nuevos e ingenuos. Después os aportaré un gráfico en el que se ve todo esto, los nuevos inversores que están entrando al mercado. Dicho esto, todavía se podría imaginar una corrección significativa en estos nombres, en estas grandes empresas, si la IA generativa no está a la altura del impacto descontado. Si realmente ese crecimiento que se está descontando, y por eso cotizan a valoraciones altas, pues no se termina materializando. Aquí os he recopilado información que no aparece en esa presentación de Ray Dalio, pero se ve muy bien aquí cómo van a crecer bastante más lo que serían las siete magníficas en términos de beneficio por acción. Estas son estimaciones para el primer trimestre de 2024. Pronto conoceremos los resultados de estas empresas en menos de un mes. Tenemos también para el Q2 2024, Q3 y Q4, es decir, para los cuatro próximos trimestres. Podéis ver cómo se espera que en conjunto van a subir un 38% en las presentaciones del próximo trimestre. Los beneficios de este conjunto de empresas y el resto del mercado van a caer un 2% los beneficios. Para el Q2 sería un 23%, Q3 un 12% frente a un 6% del resto del mercado y Q4 va a crecer lo mismo el beneficio en estas grandes empresas que en el mercado. Pero podéis ver que las estimaciones y las expectativas de crecimiento son mucho más altas. De hecho, aquí tengo algo más de información. Podéis ver la valoración de las siete magníficas, también la compartí a Ray Dalio, y también el crecimiento esperado en los beneficios. Como veis, es muy alto. Bueno, también nos dice que al observar las siete magníficas vemos que Alphabet y Meta serían las más baratas de estas acciones. Y es que no están cotizando realmente a valoraciones muy altas. De hecho, están cotizando incluso por debajo de su media histórica. Están en torno a PER 23 aproximadamente. Ajustando por caja puede que algo más baratas, teniendo en cuenta las SBC pues algo más caras. Pero vaya, para ser empresas con los crecimientos que tienen y situación financiera, ventajas competitivas, etc., pues son valoraciones yo creo que razonables. Después tendríamos en este conjunto de empresas las que consideraría que están más caras, que son Apple y Tesla. Y luego tenemos Amazon, NVIDIA y Microsoft. Esta lectura de valor de esta tabla que os pongo aquí se basa en parte en las expectativas de crecimiento de los analistas, por lo que suponemos que los analistas están haciendo predicciones razonables del crecimiento impulsado por la IA generativa. Esta es un área en la que tenemos menor confianza porque hay mucha incertidumbre inherente y porque no es nuestra área de especialización. Es lo que os decía, realmente es bastante difícil a día de hoy estimar en cuánto va a beneficiar la IA generativa a estas empresas, en cómo va a afectar a sus beneficios. Podemos pensar que evidentemente van a mejorar la productividad, van a aumentar a un ritmo superior los beneficios, pero cuantificar esto realmente es bastante complicado. Por eso dicen también que además no es su área de especialización. Nos ponen algo que me parece interesante y es una comparación entre NVIDIA y Cisco, ya que en ambas acciones, en Cisco la burbuja de los años 2000 y en NVIDIA en la actualidad, pues el precio subió de manera muy rápida. Y entonces yo he visto en algunas ocasiones que se compara esta situación a la de los años 2000, pero vais a ver que no tiene nada que ver realmente si lo que miramos es la parte de los beneficios proyectados para NVIDIA. Se podría comparar NVIDIA, como os decía, actualmente con Cisco en la burbuja de las .com porque el incremento del precio de sus acciones ha sido similar. Pero cuando vemos el múltiplo de valoración, este no tiene nada que ver. Lo podéis ver aquí a la derecha. A la izquierda podéis ver el incremento del precio. NVIDIA en azul, Cisco en rojo. Después Cisco se desplomó. Esperamos que no pase lo mismo con NVIDIA. Pero ¿qué es lo que pasó con el múltiplo de valoración en esa subida? Pues que Cisco llegó a cotizar a más de 100 veces per forward, mientras que NVIDIA cotiza actualmente a unas 27 veces per forward. Esto es con las estimaciones de beneficio para los 12 próximos meses. Si miráis el per trailing, pues evidentemente la valoración va a ser diferente, pero lo que descuenta el precio es lo que ganará en el futuro. Por eso, bueno, ya veis que 27 veces de múltiplo per para NVIDIA y 100 en Cisco. Por eso decía que no tiene nada que ver. Bueno, antes de continuar con la presentación, me gustaría como siempre recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este pequeño canal. Bueno, vamos ahora con algo más de información que nos podría indicar que estamos en una burbuja. Una avalancha de nuevos participantes atraídos por el aumento de los precios, como habíamos dicho al inicio del vídeo, suele ser un indicativo de burbuja. Cuando el mercado no hace más que subir y hasta gente que no tiene nada que ver con el mundo de las inversiones, pues de repente te empieza a preguntar. Yo esto, después de la pandemia, tras esas fuertes subidas que tuvimos los meses siguientes, pues sí que lo noté muchísimo, ¿vale? Muchísima gente me preguntaba por el tema de las inversiones cuando nunca se habían interesado. Y dije, uy, esto puede ser peligroso. Actualmente yo no estoy viendo eso y según los datos que presenta Rey Dalio, pues no indican esto. Este fue el caso de la burbuja bursátil de los años 90 y la burbuja de los años 20, según relatos de la época, aunque lamentablemente nuestros datos no se remontan tan lejos para este indicador y algunos de los indicadores que mostramos a continuación. Este indicador se disparó por encima del percentil 90 en 2020 debido a la avalancha de nuevos inversores minoristas en las acciones más populares. ¿Recordáis acciones que no generaban free cash flow que se multiplicaban por varias veces en aquel entonces? Bueno, pues yo creo que no estamos viendo esto actualmente. Hoy en día la actividad de nuevos compradores es un poco más alta de lo habitual. Percentil 55. Aquí lo tenemos, pero nada que ver con el año 2020. Estamos en niveles quizás un poco más elevados de lo normal, pero tampoco estamos en niveles exageradamente altos. También nos dice que el sentimiento de mercado ahora es de neutral a ligeramente positivo. No están niveles de burbuja. En 2022 tuvimos altos niveles de negatividad. Aquí podéis ver. Y estos suelen ser momentos muy buenos para interesarse por la bolsa. Momentos en los que nadie quiere invertir porque la bolsa no para de caer y ha caído mucho. Pues bueno, ahí son los momentos en los que las valoraciones son realmente bajas. Y si no, fijaros cómo coincide este momento de negatividad muy, muy alta de 2022 con la fuerte recuperación que tuvimos después. Bueno, actualmente aquí veis en qué niveles nos situamos. Nada que ver con la burbuja de los años 90. Otro indicador, que aunque no lo comenta Raidalio, pues lo solemos comentar aquí en el canal. Es el indicador de miedo y codicia que elabora la CNN. Este es un indicador más bien de corto plazo, pero también nos muestra que hay un poquito de codicia, pero tampoco estamos en niveles extremos. Niveles extremos a lo mejor sería de 80, 90, 95 puntos. Bueno, estamos en un nivel de 63. Un nivel neutral sería entre 50 y 60 más o menos. Entonces, según este indicador, pues tampoco nos encontramos en ese punto. Y según un indicador que también comenta él, pero bueno, ya que os he hecho un pantallazo de otra página, es la encuesta AAWI que se realiza a los inversores de forma semanal. Esto mide un poco la temperatura del mercado, ¿no? Y lo optimista o lo bullish que es la gente y lo bajista que es también. Bien, bueno, pues según este indicador hay algo más de optimismo de lo normal actualmente en el mercado. De hecho, veis que estamos en niveles de 51,7 puntos y hay poca gente que es negativa, el 21,8%. Aquí tenéis las medias históricas de lo que suele ser lo habitual, que más o menos es un tercio de cada cosa, suele haber un poquito más de personas que son alcistas. Pero bueno, según este indicador sí que hay un poco de optimismo. La verdad es que estaría mejor ver niveles menores de optimismo y más gente que fuese negativa. Me gustaría más ver esa lectura. Y bueno, también antes de haceros ese pequeño comentario de mi proyecto, quiero comentaros algo que es un muy buen indicador. Y de hecho, yo me fijé bastante en esto en el año 2022 con la fiebre que hubo de las SPACs, de todas esas salidas a bolsa que hubo. Y es que controlar el número de IPOs que hay en el mercado, el número de empresas que salen a bolsa, suele ser también un muy buen indicador. Y cuando muchísimas empresas quieren salir a bolsa, porque el mercado está valorando a las empresas a altos múltiplos y hay muchísima liquidez y todo sube, pues bueno, hay muchas empresas cuando se dan esas circunstancias que quieren salir a bolsa para que las valoren a múltiplos mucho más altos, ¿no? Y conseguir, pues, que te paguen mucho más por tu empresa. Bueno, pues eso es un indicador claro de mercado recalentado, como os digo, que tuvimos en el año 2022. Actualmente no estamos viendo esto en el mercado. Y es que además, en términos generales, por pequeñas empresas o empresas que salen a cotizar, no se están pagando múltiplos muy altos. De hecho, ya habéis visto que la parte del mercado que no son las grandes empresas, ¿vale? El resto del SP500, pues estaba a valoraciones normales. Y si miráis las small caps, pues están a valoraciones bastante bajas. Entonces, según este otro indicador, que para mí es bastante importante, pues no estamos actualmente en un mercado recalentado. Como os he dicho antes, evidentemente puede haber partes más calientes que otras, como siempre ocurre. Esto no es algo nuevo, pero en términos generales yo diría que no. Como os he dicho antes, tenéis aquí abajo la descripción para que podáis leer este informe completo. Esto ha sido simplemente un resumen, pues utilizando la información que da Dalio en esa presentación que ha hecho en su LinkedIn. Y bueno, lo que quería comentaros antes. Esta semana os informaba en mi Twitter que he comenzado un nuevo proyecto junto a mi amigo Manuel Fernández, que también tiene un canal de YouTube que os dejaré por aquí abajo y os recomiendo que le sigáis porque es un auténtico crack. Yo le conozco desde hace un tiempo y hablamos bastante del tema de las inversiones y bueno, controla bastante. Bueno, pues acabamos de montar un nuevo proyecto en forma de newsletter que la hemos llamado Helios Equity Research. Y en este Substack, lo hemos hecho a través de Substack, pues vamos a publicar tesis de inversión. Hemos publicado ya la primera tesis que es una tesis de Bershire Hathaway del vehículo de inversión de Warren Buffett. Creemos que es una tesis que está bastante bien. Hemos intentado condensarla todo lo posible, ocupa unas 15-16 páginas. Tampoco queremos hacer tesis súper largas y que sean de 30-40 páginas y que sean infumables. Lo que queremos es pues dar a conocer empresas. Vamos a hablar también de empresas que no se habla mucho en la comunidad inversora. Empresas de mediana capitalización también. Bueno, iremos tocando un poco de todo, pero en general serán empresas que consideremos aptas para la inversión a largo plazo y que creamos que tienen un historial de generación de valor para los accionistas probado a lo largo del tiempo y con ventajas competitivas lógicamente. Esta empresa pues sí que es bastante conocida, Bershire, que es la primera que hemos publicado en abierto para todo el mundo. La podéis leer gratuitamente desde el enlace de aquí abajo y sí que quiero animaros a todos a suscribiros porque próximamente vamos a lanzar otra tesis de inversión que será también en abierto y gratuita para todo el mundo de una compañía que nos parece bastante interesante. A mí me la comentó Manuel, no la conocía y creemos que a algunos de vosotros os puede interesar. Entonces vamos a subir un análisis de este estilo en próximas semanas y si te suscribes aquí poniendo tu correo cuando la publiquemos te va a llegar un correo electrónico automáticamente en el que vas a recibir esa tesis y la vas a poder leer tranquilamente. En el futuro vamos a seguir publicando tesis de inversión evidentemente a un ritmo más o menos de una tesis al mes porque lleva muchísimas horas de trabajo investigar bien una empresa y además tampoco hay tantas ideas buenas. Yo creo que una tesis de inversión al mes son 12 ideas al año y es difícil encontrar muchas más buenas ideas de inversión realmente que aporten. Y bueno, en el futuro habrá contenido exclusivo para miembros. Habrá una membresía a un precio bastante reducido. Vamos a poner. Ya vais a ver que va a ser un precio bastante bajo. Y también de vez en cuando compartiremos algo de contenido tipo estas tesis gratuito para todo el mundo y esta tesis y la otra se van a quedar en abierto. Lo podéis leer las veces que queráis os lo podéis descargar y lo que os apetezca. Entonces nada, Manuel y yo pues estamos bastante motivados con este proyecto llevamos hablando pues ya un tiempo de él estábamos a ver si lo hacíamos o no y bueno nos hemos decidido lanzar a la piscina así que como os había dicho pues os invito a uniros y así recibiréis pues esa tesis completamente gratuita no hay que pagar nada y nada más esto es un poco pues la idea que tenemos nosotros e iremos publicando pues poquito a poco y a ver si lo hacemos crecer entre todos. Así que nada más eso es lo que os quería contar os dejo aquí abajo el enlace para que le podáis echar un vistazo y sin quitaros más tiempo nos vemos pronto con nuevo contenido. ¡Gracias!